Allá en días, es parte de nuestra sentinela sin relevo, un lugar, un espacio de carácter comercial no de ahora sino que data de muchos años. Los miembros de la comunidad sostienen que lamentablemente en materia de seguridad, eso ya es parte de la historia. Hoy vivimos un presente donde la inseguridad está a la orden. Las víctimas de la inseguridad prefieren mantenerse en el anonimato, no quieren declarar. Porque surge un temor, hay una amenaza de por medio. Señor Chamba, ¿en qué situación trabajan ustedes en esta zona de la calle Arenillas? ¿Hay seguridad o no hay seguridad? Seguridad, falta de seguridad por lo que siempre nos están aquí asaltando temporalmente, cada semana o de repente, de vez en cuando. Pero la situación ya se ha puesto conocimiento a las autoridades, le den apoyo, viene, pero ya en la madrugada la gente ya se va a descansar y toca de su lado ya no aprovechan para asaltar a los compañeros y los comerciantes que vienen a comprar. Entonces ya la gente ya tiene miedo a entrar en la madrugada. ¿Por qué ustedes como vendedores vienen a su sopa? La gente que viene con su platita a comprar, igualmente también son víctimas de la delincuencia. Claro, sí, pues por decir, aquí estamos, aquí estamos vendiendo, ellos vienen, pues ya nos asaltan, que obviamente hay que quedarse frío, pues no de otra manera. ¿Cuál es el riesgo, el peligro que ahorrarse en el día, en la mañana, en el día, en la tarde, en la noche? En la madrugada ya. En la madrugada. La seguridad que falta, policía, no hay policía casi para la seguridad. Aquí roban, se van a la carrera con el maletín a la mano. ¿Cómo es que se presenta la modalidad del robo? Vienen en moto, armados, y eso es todo. Y luego, les cañonan a la persona y le roban el maletín o entran al almacén y le roban. ¿A qué hora del día? A la hora que se ofrece. O sea, no hay un horario exclusivo, no hay un día exclusivo. No, no, no. ¿Cualquier día, cualquier hora puede suceder? Cualquier día, desde el 10 de 11 al 3 de la tarde. Sobre la seguridad ciudadana que se brinda aquí a los que trabajamos en este sector de la calle Arenillas y José Mendoza. Lastimosamente, comunicarles a toda la población de que estamos completamente abandonados. Ni el control de tránsito lo realizan, imagínense con la seguridad. Lastimosamente, somos presa fácil de Lampa, de los ladrones, que vienen, asaltan y se llevan lo poco que tenemos cuando les da la gana. Parece que aquí en este sector hay sapos, como se le dice vulgarmente, gente que está viendo quién está solo, quién vende más o a qué horas pueden hacer sus robos. Y ellos vienen como Pedro en su casa y se llevan todo y nadie hace nada. Lastimosamente, la policía viene después de una hora a preguntar cuánto se le robaron. Como si fueran una banda de delincuentes que quieren su tajada y no tiene que ser así. O sea, no preguntan las características, sino la cantidad. Sí, cuánto se le robaron. O sea, francamente que hacen unas preguntas que da risa. Y lo que sí llama la atención es la cobardía de la gente. No sé si es por temor a que de repente... La represalia. La represalia, pero yo soy consciente de que nacimos para morir y algún día nos toca. Nadie sabe el día que nos toca partir. Pero hay que denunciar lo que está pasando. ¿Y con esa actitud no cree usted que se le está dando espacio a...? Claro, efectivamente la cobardía permite que estos sinvergüences, tanto los políticos corruptos como la delincuencia común, sigan haciendo de las suyas. Desde la parte céntrica de nuestra ciudad, Calle Arenillas, como siempre. Los lugares más importantes donde se presenta la información, TV Oro Noticias.